Hola chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal Por fin he decidido grabar la segunda parte del vídeo sobre las canciones rusas Las 10 canciones que escuchan todos los rusos que nosotros tenemos en radio Para que ustedes puedan escucharlo, vivir la vida loca y bailar y escuchar la música rusa Y pues si, espero que este vídeo sea interesante y vamos directamente dentro del vídeo Y vamos a empezar Y la primera canción es una canción que se llama Chica También en ruso, si ustedes no saben, nosotros normalmente usamos la palabra chica Las chicas no lo usan, pero los chicos a veces dicen a la chica guapa que Oh, привет chica, hola chica Por eso una canción rusa que se llama Chica de Artur Pirashkov Y voy a dejar todos los nombres debajo del vídeo Y o mejor voy a dejar links a esos videoclips o a las canciones directamente Para que lo puedan escuchar en YouTube Mejor sí, pero todos los nombres estarán debajo del vídeo en descripción Y vamos a escuchar la primera canción de la lista que se llama Chica La siguiente canción es también canción de Artur Pirashkov La siguiente canción es una canción que se llama Un baile triste de Articasti Normalmente, bueno, me encanta mucho ese grupo musical, esa banda que se llama Articasti Normalmente ellos cantan sobre amor feliz, que te amo tanto Que, bueno, sobre relaciones súper buenas Y esta canción tiene otro ánimo Por eso si están en época para escuchar algo un poco más triste sobre relaciones Donde están solos o después del breakup, después de separarte con tu pareja Es algo que puedes escuchar también O si estás en época feliz, vamos a escuchar otras canciones también de Articasti Pero por el momento súper popular en Rusia, en radio de toda Rusia Es canción Gruzny Dance Es baile triste Otra canción que yo adoro, amo y me apasiona totalmente Yo espero ir al club, nightclub, para poder bailar esta canción Porque es súper loca y tiene una letra muy fuerte Se llama Mama, estoy bailando, Mama ya tan suyo Y cantan dos machas, de dos machas Otra cantante que yo respeto mucho es Lavada Me parece que yo conozco todas las letras de todas las canciones de esa cantante Ella canta siempre canciones súper fuertes Sobre amor infeliz, sobre sufrimientos de una mujer Y tenía una etapa de mi vida donde solo escuchaba sus canciones Porque son tan así, tan, 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 saben Las mujeres somos así Que si tenemos ánimo triste, si tenemos amor infeliz Vamos a hacer la situación peor Y escuchar todo que puede solamente destruir nosotros Y solamente como... Hacer nuestra situación mental peor, peor y peor Pero tiene ritmo más latino Por eso, si ustedes todavía siguen con... No, yo solamente amo los ritmos latinoamericanos Pero me gustaría escuchar algo... Tipo latinoamericano ruso Es una canción genial para ti Porque es como samba, como salsa Salsa, cha-cha-cha Juntos con una letra rusa Por eso vamos a escuchar Se llama Pula Durok, de Lavada Después viene una canción de un cantante súper joven Él es como estrella, solo hace un poco más que un año Él tiene tres o cuatro canciones Y todos son como hits Súper, súper famosos en el momento Para mí, personalmente, no me encanta tanto Pero hay que compartir Porque eso es súper popular en Rusia Y eso es lo que escuchan todos los rusos Entonces, la canción se llama Ni zabudka, de idioma belarúsquia Otro grupo musical es como dúo de dos cantantes Que se llama Hamai y Navai Pero por el momento todos escuchan la canción Que se llama Dyevichka vaina Dyevichka vaina Para la canción, lo hacen con acento incorrecto Vaina Pero se dice vaina, como una chica guerra Otra canción se llama Ni zimnaia, de Max Varskij Max Varskij es un cantante que A mí me encanta también mucho Y él tiene otras canciones súper geniales Y súper buenas Que ustedes pueden escuchar No puedo decir que es Una canción más buena que él tiene En mi opinión, personalmente Y yo pienso que él tiene mejores canciones Pero eso es lo que escuchamos por el momento Los rusos En todos lados Por eso vamos a escuchar la nueva canción de Max Varskij Que se llama Ni zimnaia Para mí parece un poco Las canciones del 80 ¿Saben? Porque el ritmo es muy parecido Otras canciones son más como En el momento Más como en todo el mundo Pero en otro idioma Pero ese es más como el 80, 90 No sé, algo que Escuchaban mis padres antes Y quiero acabar este vídeo Con la canción Que estaba más popular Como un año atrás Y se llama Na Chitaniki Una canción genial Que a mí personalmente Me encanta muchísimo Que tiene una letra muy fuerte Y que me encanta un montón Y vamos a acabar este vídeo Con esta canción Entonces se llama Na Chitaniki da Lolita Y si chicos Me parece que es todo Muchísimas gracias por ver este vídeo Hasta el fin Espero que les haya gustado Que ahora tienen más música Para escuchar Unas canciones nuevas Escríbelo por favor En los comentarios Que canción te parece más genial Que te encantó más O si tienes tu Top 3 Top 3 de las canciones rusas Yo tengo muchísimas más ideas Para top 10 canciones Que yo quiero grabar Por ustedes Que yo quiero compartir Pero también espero Vuestras ideas Que quieren escuchar Tipo Quiero top 10 de canciones rusas De rock De estilo rock De más como Kino Escríbeme por favor Porque si no tengo esta idea En mi cabeza Voy a añadirlo Y si tienen otras ideas Para vídeos También escríbeme por favor En los comentarios Voy a leer todo Voy a elegir Y voy a grabar el vídeo Espero que este vídeo Es interesante Es divertido Por ustedes Otra vez Muchísimas gracias Por ver este vídeo Hasta el fin Muchísimas Muchísimas gracias Y muchísimos besos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!